Grupo de investigación Hinantin El ratón y el zorro En el batón Alan Docb Hay esFile en Heart Let's begin right there This man los que hay yu yúh niyá ychá i-chák maná raúh máiícián nín bas sa gas lúsúhá gu rá bú huvvv o njíí sérímán náy yúh qúlsba haf dapúíícúr a gu gu máiícyn nín xíx raúh náa báh daúhícián sá gas lúsúhú mán gán, juú uth non caja Húkúchís kútíxán atóxmán, níók qaríkí, níókaraq saúkúsaq, jaymánta qan, níóká majújaña gásání, jaymán yábaqtáraq saúkúíta múnání, qan mánta aqa níspáníng atóxmán Atóxtax kútíxán, húkúcháman, máa suyáitá múnání chú, káxpúinchao tá saúkúsún chís Húkúchá kútíxán atóxmán, máa nán káván saúkúzka a saúkúímanchú, kán kúna níxú hatún káxdíx, níóká kútax níxú húchúyla káxdíxú, níóká kútax níxú húchúyla káxdíxú, níókúchá kán kúnaván kúzka túsuita atíkúmánchú, ayyumásíkikúna saúkúmán kúmánpas, níóká ikóká mánán wáñúita múnaikúchú, nín húkúchá atóxmán Ahora escucha cada sección del texto con su respectiva traducción en español El ratón y el zorro eran compadres, cada uno de ellos tenía su propia familia pero ninguno de ellos estaba casado Un día ellos se pusieron a conversar preguntándose, ¿cuál de nosotros debería casarse primero, tú o yo? El ratón le contesta al zorro, ¿qué tal yo? Guión primero me caso yo y después tú, ya que yo estoy un poco viejito y es por eso que quiero casarme antes que tú, le dice al zorro El zorro le contesta al ratón, no quiero esperar, mejor hay que casarnos al mismo tiempo El ratón le contesta al zorro, no me puedo casar junto contigo, porque ustedes son muy grandes y nosotros somos muy pequeños No podríamos bailar junto a ustedes ya que tus familiares nos podrían pisar y nosotros no queremos morir, le dijo el ratón al zorro El ratón le contesta al zorro, no queremos morir, le dijo el ratón al zorro, no queremos morir, no queremos morir, no queremos morir, no queremos morir La lista completa del zorro, no queremos morir, 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 no queremos morir directamente La lista completa del vocabulario está disponible en runasimi.ginantin.com Vocabulario suplementario Pacha Tiempo bailar, tamaño, demasiado, encontrarse, conversar.